Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Juan de Dios Pateña Cruz, vengo de la ciudad de Puebla. Saqué el primer lugar en la categoría físico principiantes juvenil, hasta 65 kilogramos. Estamos aquí en la ENET, Escuela de Entrenadores, y estoy muy feliz por haber hecho este logro, ya que lo venía buscando desde hace tiempo y hasta ahorita se me pudo concedir. Es la primera vez que vengo a este evento y estoy muy feliz, y espero después seguir cosechando más frutos. Yo empecé a entrenar a los 16 años por mi papá, él me inculcó todo este mundo del fitness, y ya yo me subo a competir por primera vez a los 18 años. Después de eso, pues sigo con mi entrenador, que se llama Irat, le dicen bola, y ya seguí compitiendo hasta ahorita, ahorita es mi último juvenil, tengo 23 años, y pues ya nada, seguir cosechando frutos para la ciudad de Puebla y para todo mi tiempo. Sí, obviamente a mi familia, a mi coach que está acá atrás, a mi novia que se llama Andrea, que igual está acá al lado de mí, y a todas esas personas que hicieron posible este sueño que estoy viviendo. La que me gusta más, mis piernas, ya que son, pues es de mis fuertes, y es de mis músculos fuertes, y la que me cuesta un poco más es, no sé, los brazos y los hombros un poco, me cuesta un poco más. Pues alguna frase como tal mía no, pero siempre sigue tus sueños, y tienen que asustarte tus sueños para que realmente sean satisfactorios, tiene que asustarte el hecho de darte una meta y decir que es una locura. Entonces me baso más como en ese tipo de pensamientos que me asusten a retarme a mí mismo y a seguir con esto. Gracias. 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 Gracias.